Empresas tijuanenses podrían acceder a recursos de los fondos de petróleos mexicanos para convertirse en eventuales proveedoras de la paraestatal, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tijuana, René Romandía. Para eso está la Cámara, para exigir, para ver que estos programas realmente sean aterrizables y no nos vengan a contar un cuento de hadas y no se lleve nada a cabo. Entonces Canasintra va a estar supervisando muy de cerca con estas empresas y si hay alguna oportunidad y no nos dejan entrar a este mercado, pues subirlo de nivel. Tenemos la industria, recuerda, a nivel nacional Canasintra y podemos hacer una alianza estratégica. Aquí hay que ver el nicho en el cual nos podemos meter y de poco en poco aprovechar esta apertura que hoy en día ya inició algo bien. Por lo menos ya vinieron de México y nos están enseñando qué programas hay, qué fondos hay y qué posibilidades de proveeduría tenemos. Raúl Odín Nacho Ramírez, promotor del Fideicomiso para el Desarrollo de Proveedores y Contratistas para Aumentar la Proveeduría Nacional en Pemex, explicó que la paraestatal está destinando recursos a fondo perdido para apoyo de las empresas que estén en condiciones de fabricar eventualmente piezas que actualmente solo puede adquirir en el extranjero. El problema es que Pemex no encuentra quien las produzca aquí en México. Es el punto. Estamos en la convocatoria y ¿dónde están? Salgan o si les falta poquito para hacer eso o un poco más, yo les apoyo para que puedan lograr que desarrollen ese producto que yo necesito y ahora sí les pueda comprar. No más barato, sino que tengas la oportunidad de adquirirlo aquí en México con los tiempos de entrega y la calidad que necesita Pemex. El presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California, Tomás Ibaja, comentó que cerca de 50 empresas están en posibilidad de acceder a este tipo de fideicomisos. Esta primera etapa para el 2014, los requerimientos de Pemex son tan amplios que nos permiten visualizar que aproximadamente unas 30 empresas, de hecho ellos están hablando de 50 empresas, se puedan vincular porque los requerimientos van para lo que son cables, empaques, arneses, maquinados, recubrimientos externos, pruebas no destructivas. Mucho de lo que aquí tenemos en nuestra región, por ello se vincularon con el Clúster Aeroespacial, porque ya tenemos un track de empresas que estamos precisamente preparando para la industria aeroespacial, que ellos consideran que pueden dar ese paso natural hacia los requerimientos que Pemex solicita. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV Uniradio Informa.